Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, espero que te encuentres muy muy bien. Espero que este tutorial que te traigo ahora te sea de mucha ayuda. Voy a modelar este lindo perrito azul. El Dalmatag ya lo tienes en otro video por si no lo has visto. Hoy tocó este perrito lindo policía, así que espero que te sirva mi video. De ser así, no olvides dejar un pulgarcito arriba. Si tienes dudas, lo dejas entre comentarios y no olvides chequear la lista de reproducción que dejo en la cajita de descripción. Ok, entonces vámonos a trabajar gente. Gracias por ver este video. Ok, vamos a modelar entonces la cabecita de este lindo policía, este perrito policía. Voy a ser honesta, yo he primero hecho la cabecita de este color porque pues la idea que tuve después o que tenía para después era hacer del color marrón parte de la cabeza. Les voy a explicar más adelante ello, ok. Quiero que se fijen nada más como estoy modelando acá la cabecita. Estoy haciendo o marcando los ojitos, marcando la boca, marcando lo que es la forma de la cabeza también. Me ayudo de los dedos, yo le echo un poquito de fécula de maicena, fécula de maíz, perdón, o maicena a los dedos para que pueda frotar bien sobre la masa. Estoy utilizando masa elástica. Yo utilizo eso para modelados. Ya después, más adelante, voy a utilizar la pasta de goma. Lo que pasa es que siempre me olvido de comprar aquella pasta para los modelados, ya que es la adecuada. Entonces, como yo utilizo masa elástica, además de la fécula de maíz, pueden utilizar la manteca hidrogenada para que pueda pasar muy, muy suavemente sobre la masa y no tenga nada de pegajoso sobre los dedos. Ahí, como ven, ha marcado bien la cabecita. A mí más me parece que tenía la apariencia de una cabecita de Barney. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Y aquí no me gustó esta parte porque, pues, no está muy redonda la cabeza. Sin embargo, les quiero dejar la idea para que ustedes lo puedan hacer de repente en el color, pues, que es de Barney, ¿verdad? Quise obviar esta parte y hacer más corto el video y presentarlo como que no he tenido errores, pero ya saben que yo se los comparto con las experiencias que yo tengo para que, pues, a ustedes les sirva de algo. Como siempre les digo, rescaten lo positivo de cada video, aún con sus errores. Ahí me he ayudado de una esteca para poder marcar la boquita y la forma que ustedes ya están viendo ahí. Luego voy a proceder a hacer la parte de las patitas del parrito. Voy a utilizar esta misma masa elástica. Está teñida de color colorante en gel dorado, ¿ok? Colorante en gel color dorado. Y voy a ayudarme también de la misma herramienta, la esteca, para hacer las líneas que tienen las patitas. La masa, como yo quiero que seque rápido, le agrego goma tras acanto. Cantidades no digo porque yo lo manejo todo al ojo. Me han estado preguntando por el perrito dálmata cuál es el peso en gramos de la cabecita o del cuerpecito. Gente, yo lo hago así a mano, al ojo, no lo peso, pero voy a tener sus comentarios ahí como sugerencias. Para una próxima edición de otros animalitos o lo que fuera a ser, pesarlo y brindarles una mejor información, ¿ok? Aquí ya avance parte de las patitas, que son de las garras de la patita. Y voy a ir amasando como ustedes están viendo, haciendo circulitos y con las mismas manos, con los mismos dedos, le voy dando la forma. Y presionando, aplastando, presionando, dándole la manera angosta de un lado y del otro lado más ancho. Ahí, siempre utilicen un, este blanco se llama Tecnopor, lo conocen como hielo seco, icopor, no sé con qué otro nombre lo conocen según sus países o ciudades. ¿De acuerdo? Entonces estoy agregándole ahí más marcas y luego ya voy a utilizar este colorante color marrón. Pero como este me da, este marrón, este tono, le voy a añadir un poquito de negro, colorante en gel también, para oscurecer este marrón. Porque lo quiero un tono más oscuro, más similar al que es del perrito, pues, policía. Ok, voy a proceder a amasar muy bien. Si mi masa ya tiene goma tragacanto y la siento pesadita para amasarla, simplemente agrego manteca hidrogenada, por si es que le ven brillosa a mi masa. Le agrego esta manteca hidrogenada para que esté más flexible la masa y yo pueda modelar sin ningún problema. Aquí estoy haciendo parte del cuerpecito, es como si fuera una perita. La misma forma le estoy dando con los dedos. Es bien fácil, gente, yo creo que ustedes pueden intentarlo, atrévanse, porque pues nada, les va a costar, simplemente ganan experiencia. Estoy calculando ahí si está bien el tamaño y veo que sí. Ahora, este cuerpecito marrón se hunde rápido por el peso de la cabecita, ya que esta pieza marrón, pues, no tiene la goma tragacanto. Entonces, lo que yo hago es prepararlo uno o dos días con anticipación para que pueda secar mi masa y pueda hacer la decoración que necesito hacer. Aquí voy a hacer un churrito para ser parte de las patitas de este lindo perrito y lo encurvo un poquito para darle la apariencia que necesito tener. Yo tengo una imagen referencial a un costado de la mesa, no se ve quizás, pero de ello yo me guío para poder hacer el modelado que necesito. Como les dije, la cabecita simplemente está ahí de ejemplo, porque después, mientras yo iba trabajando, tuve más ideas, fluyeron más ideas. Entonces, creo que la segunda opción que les traigo de aquí más adelante en el video, les va a parecer mejor que la que estoy haciendo ahorita. Voy a amasar nuevamente y voy a hacer lo mismo, solo que las patitas de adelante, pues, tienen la forma muy distinta a las patitas traseras, ¿ok? Tienen que fijarse bien en lo que estoy haciendo, por favor. Lo hago un poquito rápido porque, bueno, ciertas partes, porque este video es para principiantes, hay partes donde están muy lentas. Si tú eres de las personas que ya sabes de modelados y quieres algo más avanzado, no te preocupes que voy a traer un video más adelante. Donde es para nivel avanzado. He explicado a mi manera también. Aquí, miren, ya le estoy dando la forma y lo único que hago es encurvar un poquito suavemente y lo pego después con pegamento comestible o pueden utilizar agua con CMC. Que también lo pueden hacer para tener un pegamento comestible. Bien, aquí lo que voy a hacer para las partes traseras, parte de las piernas, voy a hacer una parte bien redondita y miren, el dedo índice y pulgar de la mano derecha van presionando, presionando, presionando para que tengan esta caidita que necesito. Y que dé la apariencia de que el perrito está sentadito. Como les dije, si es que no lo han visto el video, lo pueden pasar a ver también. Hice el modelado del perrito, del dálmata. Ese es el primero que hice. En este segundo perrito policía, agarre más experiencia y el tercero que viene después también en otro tutorial. Si te está sirviendo la idea que te estoy compartiendo, por favor dale un pulgarcito arriba. Y me dejas ahí un comentario también si tienes alguna sugerencia o crítica constructiva. Ahí ya lo único que hago es pegar, nada más. Pegar las piezas, pegarlas muy muy bien. Y dejarlas secar pieza por pieza sobre esta base de tecnopor. De preferencia cuando las piezas queremos que se sequen rápido, dejarlas así a la interperie sin taparlas. Cuando quieran utilizar decoraciones para sus pasteles y quieren que estén flexibles, tienen que cubrirlo con una mica y ponerlo sobre una base de fomix. Ahí ya ven como pego. Luego hago unos ojitos con la boquilla de punto número 4. Y luego con otra boquilla de punto más grandecito hago las partecitas también del ojo pero de color blanco. Aquí estoy haciendo ya las orejitas. Es como si hago un churrito, presiono con la mano izquierda para darle la forma redondita. Y con la mano derecha, el dedo índice y pulgar, le doy la forma ovaladita. Así como la están viendo tal cual. Y voy estirando y voy estirando, presiono bien para que tenga la apariencia de la orejita. Y voy encurvando, así como la están viendo tal cual. Ven, la mano derecha se queda quieta para que no pierda esa parte de la puntita que estoy haciendo. Y con la izquierda le voy dando la forma. Es bien fácil gente. Y yo sé que me van a decir que no se ve muy bien de repente. Para la próxima voy a acercar más la cámara. Una vez que ya calcule el tamaño según la cabecita, entonces ya está por terminada esta parte. Luego voy a utilizar también de la misma masa dorada. Voy a utilizar para ponerle en el centro de la orejita. Para darle el acabado que tiene que tener. Como una orejita normal, ¿verdad? Como si fuera parte de su pielcita. Aquí voy a utilizar masa elástica también de colorante... Perdón, perdón. De color azul eléctrico. El color es muy muy encendido. Son colorantes en gel que yo utilizo para pintar la masa elástica. Y luego le voy dando la forma redonda como están viendo. Luego voy presionando un lado. La parte que son presionadas lo hago con la derecha y con la izquierda. Pues es la que yo hago la forma redondita. Así como están viendo. ¿Qué gente? Si tú eres como yo, pues que te gusta ingeniártelas cuando no encuentras un molde o un cortador. Espero que este video te sirva. Yo sé que me vas a apoyar. Si hay personas que lo toman como que hay. Está pidiendo algo que no encontró y quiere que se lo regalen. Por favor, evítense. Aquí ya le voy dando la forma al gorrito. Miren, es parte de la gorrita de policía. ¿Ven qué fácil fue? Le fui dando la forma simplemente con los dedos. Y aquí calculo también el tamaño de las orejitas para saber si van de acuerdo al gorrito. Lo dejo a un costado como ya sé que está muy bien. Y ahora voy a hacer lo que es parte de la ropita del perrito policía. Voy a extender lo mismo, masa azul. En la mesa tengo fécula de maíz o maicena. Extiendo delgadita la masa. Coloco pegamento sobre el cuerpecito. Y voy quitando pliegues. Tal cual como si fueran quitando pliegues de una torta redonda. Así. Si no que en pequeñeces, en trabajos más pequeñitos, pues es más complicado, ¿verdad? Y me ayudo de esta esteca para que pegue bien y no se noten las rebabas de la masa a la hora que corté con la tijera. Bien, aquí yo había pegado los ojitos en la cabecita. Pero ahora viene el detalle. Lo que les mencionaba hace un momento. Esta es la cabecita que voy a utilizar para el perrito policía. No la que les mostré anteriormente. Si lo he dejado es para que ustedes vean cómo es que le he hecho la forma. Porque también en este, como es color marrón, no se va a notar mucho la forma que le he dado. Como ven, simplemente los ojos lo marco con los dedos índice y pulgar de la derecha. Y ya simplemente voy formando la trompita, parte de la cabecita. Gente, no se detengan si no tienen cortadores, si no tienen un molde, si no encontraron nada de ello. No se detengan. La idea aquí es que ustedes puedan ingeniárselas simplemente con las manos. Mientras tengan ustedes sus manitas para trabajar, pueden hacer todo el trabajo que ustedes necesitan hacer. De acuerdo a sus pedidos. Y aquí con la esteca nuevamente me voy a ayudar para hacerle la sonrisita a la cabecita. Y ven que me ha quedado mucho mejor, más sobre la ida también de la parte de atrás, la cabecita redondita un poco. Los ojitos están marcados. Y bueno, aquí como ya le había pegado a esta cabecita, pues le vamos a robar los ojitos. Y le voy a pegar en la cabecita donde corresponde. Y aquí, esto es lo que voy a hacer. Voy a cortar un pedacito de la misma masa dorada. Voy a pegar en la cabecita. Y ahí estoy mirando la cabecita y a la vez cortando, mirando la cabecita y a la vez cortando. Por eso es que estoy dejándolo así en tiempo real. ¿Sí? Esta parte aunque sea. Una vez que ya le he dado el corte que necesito, voy a probar sobre la cabecita. Si es que está muy bien. Y acá les explico otra vez. Yo había hecho la cabecita de color dorada. Porque la telita que estoy haciendo ahorita en dorado lo iba a hacer en marrón. Pero para dar la apariencia de atrás de la cabeza. Yo no quiero enredarlos, gente. Pero quiero explicarlo. ¿Sí? Entonces, ahora estoy haciendo esto que va en la parte delantera de la cabecita. Ahí ya ustedes se pueden ver. Justamente las manchitas se podría decir parte de la carita que es lo que lleva este perrito policía. Y es muy fácil, miren. Yo decía, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ya. Fluyeron las ideas conforme vas teniendo más práctica, más experiencia. Esta tijerita yo la tengo especialmente solo para cortar mis masas elásticas. ¿Sí? No lo utilizo para otras cosas. Voy a cortar dándole los últimos acabados. Y luego ya finalmente utilizo este pegamento comestible. Para darle el acabado que va a tener ahorita. Van a ver. Se va a ver muy bonito. En un principio yo, a mí me pareció que era una ardillita. Sí. También pueden optar a la carita para una ardilla coqueta. ¿Ok? Miren, entonces ahí ya le corto el excedente. Termino de pegar. Me ayudo en la esteca también para darle los últimos acabados. Y esa es parte ya del trabajo que estoy teniendo. Más difícil para mí ha sido hacer esto de la cabecita. Créame que es lo que más he batallado. Porque hacerle la trompita para mí no es fácil. Y más si no he ido a cursos de modelado, gente. Yo no he ido. Por eso es que se los comparto igual a mi experiencia. A lo que voy aprendiendo. Y de verdad, yo espero que les sirva. Si alguien me pregunta por estas marcas de colorantes que uso. Pues acá en Perú no sé si es que hay la verdad. Mi suegra me ha regalado unos de la Mericolor. Y Lorraine que me ha regalado esos últimos de Chef Master. Pero ustedes pueden utilizar marcas peruanas. De verdad que son iguales. De buenas. Muy muy buenas también las marcas. Yo he estado utilizando algunas. Si pueden ver el producto. Si desean ver los nombres. Tengo un video titulado Marcas que uso. ¿De acuerdo? Bueno, así es como va quedando mi perrito policía. Estoy probando un alcorpecito y se queda muy bien. Luego voy a introducir aquí un palillo. Un mondadientes. Le voy a poner manteca hidrogenada para poder introducirlo. Dentro de la masa y no se desarme el cuerpecito. Ahí dejo un espacio para que pueda introducir la cabecita. La cual la voy a inclinar un poquito hacia la derecha. Porque está como de costadita. Doy los últimos retoques al gorrito. Miren, va quedando muy bonito. Ya ven, todo hecho a mano. ¿Verdad? Voy a colocarle el pegamento. Aseguro el gorrito. Pero luego me percato que si le coloco lo que es la parte de la que da sombrita. No me acuerdo cómo se llama. ¿Vísera? No recuerdo, sinceramente. No recuerdo. Voy a extender masa elástica de color negro. Y le voy a dar la forma ovalada que necesita para esta parte de la gorrita. Si yo lo dejo acá en la cabecita, eso es lo que me percaté. Que si lo dejaba ahí y lo pegaba estando en el cuerpecito. Pues esta ondita negra se iba a ir cayendo hasta que se seque. Entonces lo que se me ocurrió fue sacarlo nuevamente del cuerpecito. Pegarlo así como lo están viendo. Y lo iba a dejar sobre la base de Tecnopeur. Pero de cabeza. Es decir, volteado. Para que la curva que yo le estoy dando no se caiga. No se dañe. No se deforme. Ya ven, ahí está. Y con la esteca me aseguro de que se pegue muy bien. Y no se note que hay una unión. Remarco la carita por lo mismo que está recién modelado. La sonrisita pues se mueve un poquito en lo que manipuló el rostro. Ahí aseguro bien también con el pegamento. Y ya eso es lo último que está quedando por hacer. Pego también una cintita amarillita. Que es parte de la decoración de este lindo gorrito. Y así es como va quedando este lindo perrito. Miren los acabados que tiene. Parece que hubiera sido modelado por una experta. No es que me eche barras por mí sola. Pero sí me siento orgullosa de lo que he realizado. La gorrita como vieron ya es súper fácil. Lo dejo así de cabecita nada más. Como les repito para que no se deforme. Y listo. Con este ya prácticamente mi trabajo está terminado por completo. Voy a dar los acabados con las orejitas. Que va a la parte de adentro. Y ese será todo el trabajo. A la hora que voy a decorar el pastel. Pues ya lo único que hago es unir las piezas. Solo que pues si les pido disculpas. Porque esa partecita no la tengo aquí en el video. A la hora de decorar el pastel. Lo único que voy a hacer es unir las piezas. Bueno espero que les haya gustado este video. Así es como queda mi perrito policía. Miren lo único que he hecho es pegar las patitas. No hay nada más que agregar. Aseguro bien nada más con un palillo. A la hora que lo introduzco en la torta. Y recalcar al cliente pues que tiene palitos. Para que pues. Por si a veces los niños son curiositos. Y quieren comerlos. Son comestibles. Pero como tienen los palillos. Es recomendable no hacerlo. Bueno me despido con un fuerte abrazo. Un beso. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirte. En un próximo tutorial. Te estoy trayendo el modelado. De este lindo perrito. Que a muchas personas les ha gustado. Inclusive a mí. Que sirva como ejemplo. Este video. Pues espero que. Las ganas que yo le he puesto. También te contagien. Y te animas a preparar. O a realizar este lindo trabajo. No olvides chequear la cajita de descripción. Ahí dejo enlaces. De mis videos. Para que veas recetas. Decoraciones. Y mucho más. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber estado aquí. No olvides tu pulgarcito arriba. Y por favor. Comparte el video. Para que más personalitas aprendan. Y también se suscriban al canal. Bye bye.